¿Sabías que los bancos te deben 1.280 euros a ti y a todos los españoles? Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Pues así es, y en cuanto Podemos gobierne, garantizaremos que los bancos devuelven hasta el último euro de los 60.000 millones de euros de rescate bancario que les prestamos todos los españoles. Más de 60.000 millones de euros que Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, que se financian precisamente de los bancos, no se atreven a pedir y dan por perdido. Va a pagar la propia banca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, con la combinación de tres medidas. La primera, eliminar los agujeros del impuesto de sociedades que han permitido a los bancos pagar un 0% de impuestos en años en los que han obtenido beneficios de miles de millones de euros. ¿Conocéis algún bar o alguna tienda que haya pagado un año un 0% de impuestos? Pues yo no. La segunda, establecer un impuesto a las transacciones financieras más especulativas. ¿Por qué? Pues porque tienen muy poco que ver con invertir en la economía productiva y tienen mucho que ver con apostar en el casino financiero global. La tercera, crear un impuesto específico a la banca. ¿Por qué un impuesto específico? Pues porque rescatar a la banca fue específico. O sea, rescató en España a las familias, a los bares y a los autónomos. ¿Verdad que no? Dirán que es una medida muy radical y que va a destruir la economía. Pero la verdad es que en Reino Unido y en Holanda han devuelto a los bancos la inmensa mayoría del rescate bancario. Y aquí al ladito, en Francia, han devuelto la totalidad del rescate bancario y con intereses. Lo que es radical es perdonarle la deuda a los bancos o es que se le ha perdonado alguna hipoteca a alguna familia española. Dirán también el argumento de siempre. Cada vez que se plantea meterle un impuesto a los multimillonarios, nos dicen que van a repercutir el coste en los clientes. Hombre, yo ya sé que a los bancos les gustaría que no hubiera leyes y que no hubiera parlamentos. Pero resulta que hay parlamentos y hay gobiernos que están ahí para hacer cumplir las leyes y evitar los abusos. En el fondo siempre dicen lo mismo, que no se puede. Pero esto ya lo hemos vivido. Decían que no se podía echar a Mariano Rajoy de la Moncloa y lo mandamos a Santa Pola. Decían que no se podían subir las pensiones al IPC y subimos las pensiones al IPC. Decían que no se podía subir el salario mínimo a 900 euros. Y millones de españoles han comprobado en sus nóminas que sí se puede. Y otra cosa que van a repetir es que no se puede recuperar el rescate bancario porque Unidos Podemos no va a ganar la selección. Pues contigo, con tu voto, el 28 de abril les volveremos a demostrar que sí se puede. Va a pagar la propia banca. Esta es una medida para la gente y que le mete la mano en el bolsillo a los poderosos. Por eso me temo que no la vas a ver en muchos medios de comunicación. Por eso échannos una mano y comparte este vídeo para que llegue a todo el mundo. Y por supuesto, el 28 de abril no te quedes en casa y ve a agotar.